Lo vamos a hacer hablando de uno de los estrenos que renovaron cartelera acá en Buenos Aires. La película se llama Itzia, Tango y Cacao. Y por ahora tenemos conectada a su directora y protagonista, Flora Martínez. Flora, buenas tardes. Javier Luce, acá desde el piso de Cinefilia, ¿cómo estás? Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, un gusto tenerte acá y empezar a hablar un poco de este Itzia, que para vos es ópera prima entrar al mundo de la dirección. Digo, ya el mundo de la actuación ya te tenía, desde Rosario Tijeras para acá. El mundo de la canción también te tiene, pero ahora del otro lado de la cámara también. ¿Por qué este proyecto de Itzia, Tango y Cacao te convocó para largarte a ser directora? Pues mira, fue un hermoso accidente realmente. Yo venía con una investigación de la discapacidad auditiva con un personaje que iba a ser estudiante, tuve en esa investigación como dos años. José Reynoso es mi esposo, él es un gran músico uruguayo, productor musical, ha trabajado muchas veces con Luis Salinas, con su adorado Luis Salinas, y con grandes músicos argentinos y en todo el mundo. Y entonces yo le iba compartiendo como mi investigación y todo lo que me pasaba, y entonces se empieza a gestar esta historia. Finalmente esa película para la cual estaba aprendiendo de esta comunidad no se hizo, y entonces él se quedó como con todo eso y empezó a nacer esta historia, que como tú sabes tiene mucho tango. Su protagonista es Gerardo Romano, un bandoneonista uruguayo. Y Marcos Carnevale, que es alguien a quien queremos mucho, un amigo, él supervisó la escritura de este guión y se fue como gestando. Fue naciendo la película, le enviamos el guión a Gerardo, él se enamoró de la película y realmente la decisión de que yo la dirigiera también fue un poco como accidental. Estábamos con un director, pero él quería llevar la película como para otro lugar, como sentía que le faltaban malos, violencia, y yo dije no, quiero hacer una película colombiana que no tenga ni violencia, ni armas, ni pedofilia, ni nada. O sea, una película blanca, pura. También esas historias son posibles, entonces fueron como muchos accidentes. Exactamente. Ahí, Flor, benitime que lo saludamos a Gerardo Romano, que acaba de entrar. Gerardo, ¿cómo está? Javier Luzzi acá desde el piso de Cinefilia. Hola Javier, hola Flora, qué placer ver, sonrisa. Gerardo, justo estábamos hablando de él. Justo me estaba contando, porque me estaba contando cómo nació el proyecto, cómo ella también se decidió a ser directora, y vos, ¿cómo entraste? Contanos en primera persona cómo entraste a este proyecto de Itzy a tango y cacao. De la mano del amor de Flora, que José, que nos une en común el Uruguay, la buena música y todo lo demás que ves de la riqueza de José. Ahí, ahí entonces te enamoró el personaje. A ver, esta pregunta, yo estaba mirando la película y siempre me quedo hasta el final de los créditos, obviamente, pero cuando te estaba viendo en la caracterización, yo decía, me suena, me suena, y me sonaba a Mederos, y después veo que Mederos intervino en la música. ¿Hubo algo de eso ahí, de ese bandoneonista, en la construcción física, digo, Gerardo? Mira, hubo generosidad de la producción, que me puso un bandoneonista posta como Mederos, Mariano, ¿no? Y que fue una ventaja incalculable, porque vos, viendo y escuchando en vivo, tenés una precisión sobre lo que es de un instrumento tan complejo como es el bandoneón, ¿no? Y después el recuerdo de un querido bandoneonista argentino, tanguero, que se llamaba Rubén Juárez. Rubén Juárez, claro. Que tenía su bandoneón blanco. Y después Cacho Castaña le daba a su blanco bandoneón. Bueno, y después Pichuco, que sería como el dios, ¿no? Totalmente. El bandoneón. Totalmente, ahí hay una buena triada. Flora, a ver, nosotros sabemos, Colombia... Uy, a ver, ¿perdí a todos? Sí, ¿no? Ay, qué lindo. Bueno, voy a... Justo estábamos hablando tanto con Flora Martínez como con Gerardo Romano de este film que se estrenó, Itziatango y Cacao. Vamos a recuperar... Saben que las cosas son así. La tecnología nos permite estar hablando a distancia, que está buenísimo, pero a veces también, como decíamos en la primera nota con Leo, a ver si no nos juega una mala pasada la tecnología, nos acerca y a veces nos aleja. De ahí todo este bla, bla que están escuchando de mi parte. Estamos... La producción está velozmente volviendo a conectar a ambos. No sé si quieren decir que... ¿Cómo quieren que sigamos? Yo sigo haciendo... Ah, muy bien. Yo le iba a preguntar a Flora exactamente y ahora cuando recuperemos la comunicación lo voy a hacer, ¿no? Porque obviamente Colombia tiene su música, tiene el vallenato y demás, pero digo, la conjunción con el tango, bueno, es característica también, digo, ¿no? Medellín, Gardel y demás, hay algo muy fuerte. Que la película, el título de la película vuelve a recuperar claramente, acá tenemos la historia de este padre y esta hija separados y de repente vueltos a juntar por la música y en este caso tanto por el bandoneón como por el tango de alguna manera en la tierra del cacao. Vamos a recuperar inmediatamente la conexión tanto con Flora Martínez como con Gerardo Romano, así no me tienen que escuchar a mí, que es lo menos interesante de esta charla que estábamos llevando adelante. Ahí la veo conectada nuevamente, Flora, ¿me escuchás? Sí, perfecto. A veces la tecnología nos acerca en las distancias y a veces nos complica la existencia. Yo estaba diciendo, ¿no? Porque, bueno, ustedes tienen su música, Colombia tiene su música, el vallenato, la cumbia y demás, digo, pero hay algo ahí con el tango que también, digo, para lo bien y para lo mal, Medellín, Gardel, ya desde ahí para acá me parece que hay algo también que nos une en esa música nuestra, ¿no? Claro. Bueno, tú sabías que uno de los significados del tango es lugar de encuentro. Ah, mira. Ese es uno de los significados más profundos, entonces nos pareció muy pertinente. Además, yo siento que una de las simbologías de esta música que viene del sur, este llamado que tiene Itzia a sus raíces desde el sur, es un poco un llamado que nosotros hacemos a nuestros colegas suramericanos a la hora de hacer nuestras películas, nuestro arte, ¿no? Realmente poder reenamorarnos de nosotros, de nuestras culturas, y nuestras culturas me refiero a todo suramérica, ¿no? Tampoco a cerrarnos de que yo soy colombiana y todo, no, 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 a todo suramérica y tener este nuevo sueño como suramericano, ¿no? Como en algún momento el sueño norteamericano al que nos abocamos todos y todos quisimos, como también está un poco eso, ¿no? Entonces, qué mejor que el tango, esa nostalgia, ese llamado del pasado, quizás. Totalmente. Acá yo comentaba, mientras estábamos tratando de conectarnos nuevamente con ustedes, un poco de qué iba la película, en este encuentro, en esta separación de padre e hija, comunicados un poco en la distancia, por el sonido, por el sonido de una chica que no tiene, que está muy complicada en poder escuchar, pero que algo la convoca desde adentro para volver a lanzarse a la aventura, digo, porque es una película también de distancia, de road movie, de volver a encontrarse, de los que se van de los lugares donde estaban o de los que se quieren ir de los lugares a donde creenciaron un poco, ¿no? Que es el personaje de Gerardo. Claro, y un poco, digamos, ahí entra ese realismo mágico, no sé si lo sabes, pero en Zipaquirá, que fue donde se rodó la película, ahí Gabo cursó sus baños de bachillerato, ahí en Zipaquirá, donde está Gerardo en la película, Rubén, el personaje. Entonces, también es un poco homenaje a eso, ¿no? Cuando Gabo dice que él a la hora de hacer sus historias hace mitad realidad y mitad magia, creo que eso también es importante. Yo siento que la magia no está tan alejada. Quizás llamamos magia esa intuición que uno puede tener con un ser querido que ha estado desaparecido muchos años y de repente volvemos a sentir su presencia, ¿no? Yo creo en eso, creo que eso es tan real como la realidad misma, ¿no? La opaca, la que podemos tocar. Entonces, me pareció muy pertinente como también traer esos temas al cine, ¿no? Salirnos un poco de esa realidad devastadora que nos consume siempre y hablar de esos temas, de ese sentir. Es muy bonito sentir que el público, ¿sabes? Porque muchas veces con José, que es mi esposo, músico, quien la escribe, de meternos al cine a ver qué le pasaba al espectador. Porque creo que ahí es donde está el ejercicio, sino qué le queda al espectador más allá de cómo está hecha y todas estas mil cosas, sino qué le sucede al final cuando termina la película. Y realmente encontrábamos que era conmovedora, que la gente estaba conmovida. Escuché unos comentarios de la gente que realmente sintió que le devolvíamos un montón de cosas que se habían perdido quizás, ¿no? Es una película que evoca mucha nostalgia del pasado, ¿no? Esa camioneta, el jeep, ochentero. Sí, totalmente, totalmente. Y hay algo de la mejor unión de, como vos decías, el realismo mágico de Gabo con la producción de telenovela. Que Colombia en eso también es como cabeza de eso, digo, es como juntar esas dos cosas que siempre a veces también, viste, como dejada de lado, que a ver qué, y acá tomarlas para contar esta historia que termine invocando y convocando los sentimientos. Totalmente. Yo creo en la telenovela, que me gustan los finales felices, odio las películas cuando quieres que algo suceda y al final no, ¿no? Como en esta película americana, ¿cuál era? La, 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 ¿no? Que no terminan juntos y uno se siente como que te genera. Entonces, pero es difícil no caer en la telenovela, en la, en el final rosa. Entonces, hemos tenido muchos complementos de la manera como, como sucede ese final, que es contrario al, al, al cliché, ¿no? A la novela romántica, sino que se logró actoralmente, que era muy difícil, digamos, ese, ese, bueno, no vamos a hacer spoilers, pero eso que la gente desea que suceda, creo que, creo que se logró. Y, obviamente, gracias a un actor, a un intérprete como Gerardo y, y, y a la música, como tú decías, Medero, o sea, ir sonando, es, es brutal, ¿no? Sí. Casi que es toda una composición. Totalmente. Musical. Y hablemos de, de tu composición, porque digo, también estás al frente y tenés que hacerte entender con señas, con gestos, sin hablar, una película de la que recurre mucho la música, pero, y es algo que a vos también te convoca, pero de repente, eh, acá es a lo mudo. Bueno, yo creo que Chaplin nos dejó, yo amo las películas de Chaplin, ¿no? Creo que es tan preciso porque a veces, no todos a veces como que hablamos mucho y realmente nadie, nadie se termina de escuchar o hablamos mucho, ni siquiera nos escuchamos a nosotros mismos. Entonces, creo que fue muy justo hacer una película donde su protagonista no pueda hablar. Sí. Y, teniendo una discapacidad auditiva, entre comillas, escucha mejor que todos los demás, ¿no? Porque eso también sucede. Sí. Sí. Con esta comunidad, como te dije, que tuve la oportunidad de, de, de aprender de ellos durante dos años, me di cuenta de eso, su, escuchan de otra manera. Y, a veces, mucho más precisa de la que escuchamos nosotros, que somos los oyentes. Exacto. Entonces, creo que, creo que tiene muchos mensajes muy bonitos la película, me siento mucho, muy orgullosa, obviamente de Gerardo, tenerlo a él como, como protagonista, es un regalo. Y ahí, y ahí, y ahí me da, me das pie para, ahí lo tenemos en comunicación telefónica a Gerardo, lo recuperamos. Perdón, Gerardo, estas cosas de, de las distancias, la tecnología nos, nos acerca, pero a veces también nos complica un poquitito, pero bueno, ya lo pudimos subsanar. ¿Cómo fue transitar este Rubén, ir ahí, ahí, Flora nos estaba diciendo que en ese lugar es donde, donde cursó Gabo, sus estudios? Digo, ¿cómo fue trasladarte ahí, estar vivenciando eso para crear este Rubén? Fue todo muy intenso, muy, muy, no era fácil recibir todos tantos estímulos de los personales, los emocionales, los afectivos de cualquier equipo de filmación. Y mucho más cuando tienen la, 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 la ética y la, la, la nacionalidad que tienen Flora y José, y el equipo que formaron ellos, y toda la historia, y todo lo caro que es la historia de Colombia, y del realismo mágico de García Márquez, y de los que curtimos 100 años de esa edad, en aquel, en aquel momento, ¿no? En su momento original, en esa, en esa América Latina que nos integraba a través del arte, este, y de repente encontrarme con eso que es tan caro, porque yo pertenezco a la generación del 70. Claro. Así que, con eso te digo todo lo que, lo que significó, este, para, para un latinoamericano, para un argentino, este, llegar y encontrarme con todo ese equipo, esa realidad, esa injundia, esa fuerza de la naturaleza que tiene Colombia, ¿no? Totalmente, digo, ahí, pensar, estábamos hablando justo con Flora también esta idea, un poco de la patria grande, de volver a, a cruzarnos, que los artistas se crucen, estas misturas musicales también que se están dando, rompiendo fronteras, ahora que, que lo pienso también, digo, 100 años se publica acá, Sudamericana, la publica acá en Buenos Aires, la novela de García Márquez, digo, otro, otro encuentro entre Colombia y Argentina. Claro. Sí, 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 este, es un momento de desencuentro en la Argentina porque hay alguien que no valora la cultura del Estado y ya ese descrimiento de lo cultural del cine es profundamente doloroso para un argentino. Pero, bueno, en compensación está Petrus y Gustavo, ¿no? No, y este. Esa es la posibilidad. Pero estar ahí en cartelera es algo maravilloso para nosotros en esta época donde el cine cada vez está un poco extinto. Sí, totalmente. Seguimos ahí dando la lucha. No, totalmente, me parece que eso es súper importante también cada vez en que, no solo acá en el país, pero, viste, que se cierran como las posibilidades y vemos por ahí a veces solo el cine que hacemos acá y el cine de Hollywood. y todas las otras ventanas están como rotas, no sabemos qué se está filmando en Brasil no sabemos qué se hace en Colombia digo, que una película colombiana tenga estreno en las pantallas argentinas y para este tiempo es un montón un montón es un milagro, como la película, es un milagro hay algo de eso que seguramente tiene que ver con los ritmos, con los sentidos con las esperanzas que la película que Itzia también trae de alguna manera y digo y eso, viste esas cosas que se van poniendo las estrellas en camino y nada, se junta todo en el momento como para que suceda no antes, no después, sino en el momento justo yo tuve la suerte de estar en el estreno de Uruguay y de ver cómo recepcionó el público uruguayo y me acordaba, pensaba todo el tiempo en José y en su madre, que estuvo allá durante la filmación que creo que vive en Colonia bueno, no, en Carmelo 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 y pensaba y vi la recepción que tenía el público montevideano que es un público muy sensible muy artístico muy politizado y el arte y la política van de la mano porque el arte la misión del arte es desnudar el poder y bueno vi lo que pasó con el público y sentí un orgullo muy grande está buena esta pata está buena esta pata que estás trayendo porque yo no paro de hablar de Argentina y es cierto que Rubén es uruguayo digo como Gardelo no, viste estas cosas que uno dice y después qué pasa con esto digo pero es cierto que está Uruguay dando vueltas por ahí también en la película claramente la música el bandoneón el tango el judaísmo también Rubén es judío y es judío con la historia del holocausto encima cargada por sus padres así que esto es un tanto que no es menor no, no, totalmente empezar a romper establecer vivir el desarraigo y el exilio que significa irte del lugar donde están enterrados tus antepasados y llegar a una tierra nueva como es Uruguay y hacer un paseíto por Colombia ir a Zipaquirá que se te trae el re menor y mientras estás ensañado en poder destrabarlo levantás la vista y tu pequeña no está más exactamente exactamente porque son eso porque es una película de vínculos de vínculos que no se pudieron desarrollar pero que permanecen que permanecen en el tiempo a la distancia y que no vamos a spoilear que pasa con esos vínculos pero uno uno sabe que pasa cuando las cosas son así de adentro puras ¿no? claro y otra de las razones que José tuvo para escoger el bandoneón no sé si lo sabes pero el bandoneón reemplaza el órgano de las iglesias es un instrumento absolutamente religioso entonces como esa mezcla entre ese instrumento que llama Itzi a la voz de su padre digamos tiene es muy profundo eso que hizo José tiene muchas lecturas y algunos las entienden y es bien bonito totalmente además ese instrumento que parece haber sido el culpable de ese desencuentro pero que también uno va a terminar la oración y dice no porque voy a spoilear pero bueno puede ser la posibilidad también digo de sanar en todo caso esas cosas que ocurrieron ¿no? la música también como sanadora en algún punto y también no dejar de tener en cuenta que Rubén creo que viene de su su padre mejor dicho su abuelo o su padre vienen de Polonia vienen del holocausto escapándole el holocausto y el bandoneón viene de Alemania exacto es alemán exactamente esa tecla maldita esa tecla que ay no termina de funcionar y que lo quiero vender para desprenderme de esto pero me estoy desprendiendo de mí también si lo vendo ¿no? si y estar arraigado en un lugar tan ajeno porque para cualquier ciudadano del mundo entrar en Xipaquirás entrar en un mundo donde el símbolo es una iglesia una catedral de sal claro es poco fácil explicarle a la gente qué significa una catedral de sal pero estando ahí adentro y viviendo la la emocionalidad de los colombianos es muy intenso y por suerte por suerte para nosotros también en Itzia podemos ver otros lugares de Colombia eso también Flora haber seleccionado otros lugares distintos a los que siempre aparecen de Colombia ¿no? claro absolutamente bueno y el cacao siendo el reemplazo de ilícitos o sea nosotros la otra mitad de la película está firmada en San Vicente de Chucurí que años atrás es la capital donde nace el ELN la violencia que vivieron ellos no está escrita o sea fue terrible y hoy en día tú no sabes la paz que se respira y es por el cacao digamos todas son familias sembradoras de cacao y realmente si es el fruto de la paz realmente si es posible cambiar los cultivos ilícitos cultivar el cacao tenemos uno de los mejores cacaos del mundo yo no lo sabía hasta que empezamos a hacer la película ganamos medallas de oro en el salón de chocolates de París digamos son cosas de las cuales hay que sentirse orgulloso y no las hablamos y no las decimos muchas veces con el audiovisual nos hacemos muy mala fama los colombianos y mostramos solo lo malo y creo que somos solamente nosotros porque usualmente uno en su cine también pues muestra bueno los norteamericanos muestran lo mejor que ellos tienen para el mundo y creo que hay que aprender un poco de eso totalmente cambiar las representaciones la fuerza del arte también es muy poderoso para construir simbologías y demás y como uno representa es como también después se presenta de alguna forma ¿no? por supuesto hay gente que realmente que nunca ha viajado yo no sé tú habías venido a Colombia antes de la película Gerardo no 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 cine y las noticias pero siempre la suegra por lo menos ella no quería venir a Colombia porque sentía pánico porque lo único que ha visto es el patrón del mal en todas las novelas y realmente pensaba que Colombia era así y cuando vienen los extranjeros dicen pero esto es maravilloso Gerardo recuerdo que pero todo el mundo es tan amable tan educado todo el mundo dice gracias Dios lo bendiga y Gerardo recuerdo que estaba muy muy emocionado con eso es que nunca me habían dicho permisito permisito ya permiso tiene una un activo permiso por favor tiene una una carga importante como para agregarle el diminutivo pero hacerlo todavía más es un montón eso aprender también desde la palabra nada mejor que ustedes que son los que hacen inviten a los que están del otro lado a ver cine en el cine no sé si lo tiene por ahí alguno de ustedes donde y cuando se puede ver Itzia Tango y Cacao me parece que no ¿no? pues yo sí la Itzia no pero Buenos Aires es que está en varios en varios cines sí en Patio Bullrich especialmente en el Cine Gomont en el Cine de Boto ahí está en Devoto en el Patio Bullrich en el Gomont seguramente en el Gomont ahí está en el AEDA bien ahí está ahí hay varias salas para que tienen tienen la posibilidad de ir a ver Itzia Tango y Cacao disfrutar de otra Colombia disfrutar de una historia que los va a emocionar y los va a convocar desde el sentimiento que es también tan importante para estos momentos Flora Gerardo muchísimas gracias por este rato acá con Cine gracias un abrazo muy grande para José Gerardo muchísimas gracias José te manda todo su amor y gracias nuevamente por haber hecho ese personaje ojalá que la vida nos reúna tantos corazones te amamos un abrazo para ambos y nos vamos a ir con nuestro tercer tema del día de hoy en este caso es Go On el tema de Sia que también está presente en Alas Blancas